El Maestro Cancelvero Recuerda que el Maestro Cancelvero dijo que morir no es morir Ay mi madre La pata va a poner que Gonzalo De que Gonzalo Moriré, déjate hasta aquí Hay algo por repetir Pero vamos a apretar Cancelvero tenía problemas muchacho el diablo Nevermind Moriré simplemente, dejando esta arriba Dáerte, déjalo Ahora el siguiente pana nos revive Al que los revivió a él Por este hay que darle duro jajajajajajajajaja Claro, cuanto se goza Coch, dice que se goza ahí, un hombre que viene de aquí, del live y del mobile. Aquí sí es que se goza. Han eliminado a Yutkai por el patrón de Inusores del pueblo. Ah, eso no pasa en Call of Duty. Llame. Ey. Si, tu lo dijiste, yo creo que fue hoy o ayer, no? Hoy. Ayer, ahorita. No, ayer, ayer. Es de una noticia ayer, por eso me enteré en verdad. Coño, el plátano tan buen hombre, loco. Si no, pero él le van a dar para atrás, le van a ayudar ahí. No, porque él está en su derecho. ¿Qué ha hecho? Es de impulsión. Ellos no nos van a ayudar, porque ellos no tienen un sistema de soporte. Oye, pero le están dando tanto eco que yo creo que ellos le van a ayudar. Porque, loco, es que sepan a la mucha gente. Oye? Oye? Entonces, nomás por eso le van a ayudar. Estamos lejos de zona. Sabes que eso lo vemos como que se den cuenta que un joven tiene los programas, y ellos dicen, a mí no me interesa, pero el público está hablando. Es loco. Si, lo que pasa es que, por el cabo, no me apuntan. Si. 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 Bueno, a la basura lo estás reportando, a ver qué es lo que pasa, cómo ves la partida, debemos determinar si tienes acto. En Activision no es así, es un algoritmo que si tú tienes tanto extrae, ya, te banean y te fuiste, y tú no tienes nada. Eh, llegaron. Ya está así, ya está así. Ey, tú te desesperan. ¿Qué pasó, ejemplo? Venga, venga, sí, lo necesito aquí. Espérate, espérate, yo no tengo aire. ¿Ustedes lo tiraron aquí? Pues, yo cogí algo ahí y salí. Sí, 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 sí. Habla ya, ve qué pasó. Vengale, aquí en hangar, tengo gente. Ya, pero tú estás lejos o no? Vamos entrando a zona, yo llegué aquí caminando, creo que llegó ahora. ¿Y él va a seguir usando DQ, sac el nal? Enfrente, vamos a llegar al hangar. ¡Vamos! 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 Sí, 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 me voy Truco subió Truco Ya, pues vamos a matar la zona Yo tengo uno aquí, no me puedo mover Ahora me voy Era el último yo creo que ha quedado Vámonos ¿Cómo? ¿Cómo? Diablo, yo te la bala del 5 Va tú Rámonos Tú no sabes lo que yo acabo de hacer Yo voy en el motor y como yo casi no uso bala del 5 A que tú no sabes lo que hice Para, 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 para Me dejamos nada Bueno, no que hago, me no que hago No quiero Help me, help me Bueno, bien Tiene mucha drop Yo con ese chín de gasolina voy a trabajar una semana Ok Ok No tiene gasolina casi, a ver si aquí hay Está lucio Por eso No puede hasta que tu no lo veas lo ves truco estan aqui raban, aqui delante de mi un pan el carro es el no ag darüber el carro no aguante un tiro si aguante al carro aguante No sale nadie No choques, no choques No choques Lo va a romper Creo que tengo a alguien aquí delante Lo veo Eres llama Tiene hoy Tiene también Se ve ¿Quién anda aquí o no hay...? ¿Dónde tiene? La tiniebe ¿Dónde hubo el puesto? Se va a tirar ahora Vamos, ahí estamos Loco más Mientras por la parte derecha Esperamos Cuidado por el mío Cuidado por el mío Ya, ya lo maté Esto es Praván Estamos en zona 5 5 Tengo aquí, tengo aquí Sí, compraban todas las... ¿Dónde? Atrás, atrás No cae, no cae, no cae Tiene buque Él tiene más gente atrás, él tiene más gente atrás Tenemos uno de ese Disparale, disparale, disparale ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Cúrate Truco! ¡Cúrate! ¡Déjalo! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Un salvo! ¡Sí! Estamos solos ¿Dónde está Vato? Ya abierta un chisme a izquierda tuya Madreta Ahí en ese albusto vaso, frente a mi En el albusto Por ahí Ahí fue que lo vi Ustedes están en sol Ya, chilling, chilling, chilling Déjame ver si lo escucho, en un segundo Truco, si tiene granada Tira la falla Truco, coge la automática Y no la ponga en tiro único, por favor Empieza a tirar como un desgraciado Ok, bien Lo escucho, se están moviendo Si, si, vamos allá Si, ahí en el señor Si Si ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuántas? ¿Cuántas hizo? Pregúntale, yo no vi preguntas Nueve, pero eso Nueve, pero ¿y qué?